¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a comentar ciertas cosas bastante importantes, así que es importante que le deis al botón de like. Hemos vuelto, he estado unos días desconectado, pero ya volvemos al canal, ya volvemos al ritmo de hace años, ya volvemos a los directos. De hecho tenéis una encuesta... Joder, voy a apretar la camiseta y todo, tú. Tenéis una encuesta sobre de qué queréis el directo, si de Dragon Ball Z Kakarot PS5 continuamos la historia o de misiones secundarias en Dragon Ball Xenoverse 2 con ustedes, consiguiendo las nuevas habilidades y trajes del DLC número 16, como son estas misiones, donde podemos conseguir los trajes del Dr. Heed, peluca, traje de soldado... Todo esto que estaría muy bien conseguirlo con ustedes. Bien, hoy vengo a comentaros ciertas cosas sobre Dragon Ball Xenoverse 2 que debéis de saber, ¿vale? Y que me estáis preguntando mucho a través de los comentarios. Lo primero, entrad en la tienda porque hay diseños nuevos y están bastante guapos. Estos diseños están bastante bien. Se van actualizando, pero yo recomendaría que entraseis en la tienda. Este de Piccolo es espectacular y esta de la callación del tiempo también. Bien, entrad porque regalan ropa, regalan superalmas, un montón de cosas y yo creo que es importante que esto lo tengáis en cuenta. Luego, para conseguir un montón de medallas TP, conseguir un montón de premios, conseguir ropas y demás, tenemos el evento activo de los millones de descargas de Dragon Ball Xenoverse 2, que es este evento de aquí. Este evento es muy importante y tenéis que conseguirlo. Tenéis que hacer el evento, ¿vale? Ataque de misión millonaria, donde, pues bueno, está hasta el 14 del 6. Es casi un mes el que está el evento activo y nos van a dar muchísimas medallas. También jugaremos en directo a este evento, así como Dragon Ball Legends y demás. Hay una cosa que me estáis preguntando todos, sobre todo por Instagram, que me podéis seguir. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Me gustaría muchísimo que me siguieseis en Instagram. Y es por el tema de las habilidades. Sobre todo con meditación, con rugido gigantesco. Chicos, quiero comentaros una cosa, y esto lo debéis de saber en Dragon Ball Xenoverse 2. Ya os hemos enseñado la nueva tienda, el evento y demás. Y es lo siguiente. Si tú haces una misión secundaria, no significa que te vayan a dar la habilidad, incluso cumpliendo los objetivos. Yo, para que me den la habilidad, siempre acabo con un ataque definitivo, pero eso no es seguro que te den la habilidad. A veces tarda en darte la habilidad, a veces tarda bastantes intentos, con lo cual, aunque cumpláis los objetivos de las misiones secundarias, que muchos me lo comentáis, no sabéis la de gente que me lo comenta, eso no significa que os vayan a dar las habilidades. Pero sí que es verdad que en meditación, para conseguir meditación, que debe de estar por aquí, es la misión número 122. Aunque derrotes a todos los amigos, aunque derrotes a Bills y al resto, aunque derrotes a todos, es súper complicado que te den la habilidad. De hecho, yo carga de potencia no la tengo, las superalmas no las tengo. Yo si hago directo, y le dais a la votación, si hago directo esta noche, y ha salido vencedor Dragon Ball Xenoverse 2, haré misiones secundarias con ustedes, para conseguir todas las habilidades, diseños y todas las cosas que podamos conseguir en Dragon Ball Xenoverse 2, porque realmente quiero todo en este juego, completado todo por mí a nivel extraordinario. He estado unos días desconectado, he estado unos días donde he necesitado tiempo para pensar, donde me han pasado muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional, y yo creo que a veces hay que desconectar un poco, y pues he decidido tomarme el fin de semana libre, he decidido estar estos días un poquito sin subir vídeos, y ahora ya estamos otra vez activos para volver a enseñaros todo el contenido, tanto de Dragon Ball Xenoverse 2, como Dragon Ball Z Kakarot, como Dragon Ball FighterZ, como Dragon Ball Legends, y también tendremos que hacer algún directo jugando por primera vez al Dragon Ball The Breakers, que desde que lo compré, no he vuelto a jugar, o sea, yo no me he echado en Dragon Ball The Breakers ninguna partida. Así que este mensaje es para deciros que hay una nueva tienda, que hagáis el evento, cuidado con las misiones secundarias, seguidme en Instagram, y esta noche vamos a hacer un directo en el canal, donde os espero, y tenéis en la pestaña Comunidad, si queréis que haga un directo de o bien Dragon Ball Xenoverse 2, misiones secundarias, o bien Dragon Ball Z Kakarot, continuamos la historia, vamos por el planeta Namek, en la versión de PS5. Gracias por haberme apoyado, por apoyarme, como hacéis siempre, sabéis que no paso unos momentos fáciles en el canal, pero yo creo que junto a todos vosotros, todo eso lo vamos a solucionar, y todo eso va a hacer que nos queramos más y estemos más arraigados al canal. Yo confío en vosotros, vosotros en mí, espero que nos veamos todavía aquí en el canal, porque hay mucho contenido por subir, y nada, los Saiyan Sonidos jamás serán vencidos, muchísimas gracias por estar aquí, y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos, God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Gracias!